Música Guatemala se apoya en propuesta legislativa que busca convertir en ley sanción a pilotos que conduzcan en estado de ebriedad. La normativa contempla implementar multas económicas y suspender o cancelar licencias de conducir. El objetivo es reducir los accidentes de tránsito y el número de víctimas. En el caso Sepul Sarco, testigos se relatan desgarradores momentos que viven en cautiverio y los abusos que sufren por parte de militares en el destacamento del Estorizabal. En sus brazos quedan, dicen las evidencias de la tortura y aparten su memoria los recuerdos de las violaciones. Guatemala cumple 40 años de la fatídica madrugada del 4 de febrero de 1976 cuando cientos de guatemaltecos esperaron en pánico por un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter el cual dejó por lo menos 20.000 muertos. Procuraduría de los Derechos Humanos realiza supervisión en unos establecimientos públicos de ese departamento. Su primera inspección revela infraestructura en mal estado, falta de maestros y falta de mobiliario. Algunos establecimientos no han sido reparados desde los terremotos del 2012 y el 2014. En Noticias del Mundo, Estados Unidos investiga el primer caso de contagio del virus Zika por la vía sexual, lo que aumenta la preocupación por la propagación de la enfermedad. Lanzamiento de un nuevo cohete por parte de Corea del Norte despierta rechazo mundial. La supuesta intención del gobierno de Pyongyang es enviar un satélite al espacio. Japón amenaza con destruirlo y China y Rusia piden que se cancele este evento. 6.53, así es como estamos pasando esta mañana de jueves. Nuevamente, mucha bruma en el territorio nacional, el cielo está completamente nublado. Seguimos con una temperatura en la ciudad capital de 17 grados, una sensación de 16, por eso recomendamos salir abrigados. Ya se reporta fuerte congestionamiento en la calzada Roosevelt dirección a oriente, esto es rumbo al trébol y obelisco. Sí, se reportan problemas. Si quieres salir hacia el occidente, no hay ningún tipo de complicación por esta vía. Las principales calles y avenidas están ya fuertemente congestionadas, descenso de carretera a El Salvador, puesta a Villalobos, Aguilar Batres, tome su tiempo en consideración. Así es, así estamos amaneciendo Guatemala. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros y así lo seguimos informando este jueves. Un extra de última hora para tomar en cuenta y es que estarán realizando una marcha pacífica en la zona 1 y tenemos las coordenadas específicas para que usted las considere, las tome en cuenta y no le provoquen congestionamiento o problemas en su transitar. Y es que esta mañana la Coordinadora General de Asentamientos de la Línea Férrea realizará esta caminata pacífica que les comentaba. La marcha saldrá a partir de las 9.30 de la mañana desde el Parque Central sobre la séptima calle y sexta avenida de la zona 1 y se va a dirigir hacia la Casa Presidencial. Allí van a estar realizando una reunión en conmemoración de los 40 años del terremoto que azotó nuestro país y que ya también nosotros recordábamos. El Intendente de Tránsito de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, recomienda tomar esta información en consideración, pues podrían presentar problemas en el transitar, sobre todo en la zona 1. La marcha sale alrededor de las 9.30 de la mañana, dirección a Casa Presidencial, donde van a estar conmemorando el aniversario número 40 del terremoto. Así que hay ciertas actividades que se están realizando alrededor de este día que vale la pena considerar. Estar muy pendientes de esto, así como también estamos repasando otros hechos que ocurren un día como hoy. Vamos con Lorraine y esta clase de historia. En este segmento de las efemérides, donde compartimos hechos importantes que sucedían un día como hoy, precisamente 4 de febrero. Utilizando este reloj virtual lo colocamos en pantalla y nos trasladamos entonces hacia 1938. Y en esta fecha es cuando la compañía Walt Disney Company estrena oficialmente su primer film, Snow White and the Seven Dwarfs, mejor conocido como Blancanieves y los Siete Enanitos. Su primer film. En 1976 en Guatemala, un terremoto de magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y de 30 segundos de duración afecta a más de un millón de personas y deja un saldo de 26 mil muertos. El día de hoy se cumplen 40 años del terremoto del 76. Año 2004 es la fecha en que entra en línea la famosa red social Facebook. Dos años más tarde, en el 2006, en Madrid, España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero inaugura la cuarta terminal del aeropuerto de Barajas, que aumenta su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros del año, siendo este uno de los principales aeropuertos de conexiones del mundo. El día de hoy, como mencionábamos, desde un inicio del programa se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Este recorrido también lo hacemos utilizando la portada de Prensa Libre, que nos lleva también a un año muy importante. Y vemos ahí en los titulares, punto final, se puso a Nueva Constitución. Entre otras noticias, también vemos el índice ahí de Prensa Libre, que aparecía precisamente en ese año. La portada, gracias a la hemeroteca de Prensa Libre. Son las 6 de la mañana, con 57 minutos, el segmento de las supermerías. Muchísimas gracias, Lorena. Y teníamos esa clase de historias. Y hoy, un día importante. Un día importante, también por los hechos que ocurren. Repasamos lo más importante con Prensa Libre. La portada que ya repasábamos hace unos minutos atrás, ocho empresas acaparan obra pública, reciben más del 50% del gasto. Estamos hablando de lo que sucede con todas las obras de la red vial, como vemos en ese titular, y dónde predominan los contratos y hacia quiénes se elegirán estos contratos. Ya estábamos dando detalles de esta noticia. Además, otras que tenemos aquí en pantalla no tienen agua. En municipios del sur de la capital, unas 150 mil personas carecen del servicio de agua entubada. Vamos ahora al interior de Prensa Libre a seguir repasando aquellas noticias que cobran relevancia en este jueves. Y así dice esta noticia. Banda El Patrón enfrenta juicio. Red habría cometido varios crímenes. El Ministerio Público los vincula con cuatro muertes, entre ellas las del abogado Francisco Palomo. Y vemos justamente a familiares y amigos del abogado Palomo quienes escuchan el fallo que envían a cinco hombres a juicio. El juez de mayor riesgo, C, decidió ayer enviar a juicio a cinco hombres acusados de haber integrado a la red El Patrón. Participado en la muerte de cuatro personas, entre ellas las del mencionado abogado, contra uno de los señalados se cerró el caso. Ahí vemos los nombres de quienes son los acusados y lo que el Ministerio Público está solicitando. Además, otra noticia que vamos a poner en su pantalla y que vamos a estar repasando. Mujeres habrían traicionado a Clica. Muerte de las tres jóvenes fue ordenada desde la cárcel Fraijanes 1. Los crímenes contra tres mujeres, cuyos cuerpos fueron localizados el 1 de diciembre del 2015 en la colonia Martín y Cozón A6 habrían sido ordenados desde la cárcel de Fraijanes 1 por el pandillero Andy Santana. Debido a que las víctimas revelaron información a una mara rival, información, también dicen los investigadores policiales que sale a luz. Ahí tenemos entonces la fotografía de quienes fueron arrestados y claro, de estas víctimas en el 2015. Una noticia más, caen siete por lavado, así lo dice este título. Depositaron 7.22 millones de dólares en países de Asia desde agosto del 2012. Según la Fiscalía, utilizaron empresas de cartón. Son siete personas quienes fueron detenidas ayer, señaladas de haber incurrido en lavado de dinero a la hora de hacer estos depósitos. Los allanamientos para ejecutar las capturas se efectuaron en Guatemala, Santa Rosa, Quetzaltenango y Huehuetenango. Bueno, vamos a seguir repasando lo más relevante que ha ocurrido en últimas horas. En el Congreso de la República, dos diputados proponen una ley para sancionar a los pilotos que conduzcan en estado de ebriedad y se busca reformar la ley de tránsito y el Código Penal para endurecer la sanción con la finalidad de evitar accidentes de tránsito y claro, víctimas. Además de multas económicas, se podría suspender y cancelar la licencia de conducir del infractor de uno a seis meses y la cancelación de la misma cuando en el tiempo de suspensión continúe conduciendo bajo estado de ebriedad. También se contempla una multa de hasta seis mil quetzales. Además, también se contempla la reforma del artículo 127 del Código Penal para endurecer las sanciones a conductores ebrios en caso de misilio culposo, quienes van a recibir una condena de uno a cinco años más la cancelación de la licencia. Actualmente, los conductores no están obligados a someterse a pruebas de alcoholemia. Sin embargo, con esta ley deberán hacerlo. De lo contrario, se sospechará que están bajo efecto de alcohol y serán conducidos al juzgado correspondiente. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los diputados que está proponiendo esta iniciativa de ley, Álvaro Arzú Escobar, él es de la Alianza Creonionista y director de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad Capital, Hugo Godoy, también habla al respecto. La idea de salvar vidas, eso es algo muy importante porque no es una ley que está encaminada ni a prohibir la venta de licor, ni a prohibir el consumo de licor, sino que a hacer un uso responsable de los vehículos automotores. Hoy hemos puesto sanciones muy drásticas para aquellas personas que se conducen en estado de ebriedad y tenemos como objetivo con el diputado García que esta ley sea aprobada antes de la Semana Santa. Hay un rango de edades que realmente es alarmante porque cada vez es más bajo, tenemos rango de personas entre los 17 y los 25 años de edad que son los que están involucrados en estos hechos. Se incrementa relativamente los fines de semana, cuando tienen la oportunidad de reunirse con amigos y salir a la vía pública y en las fechas específicas como lo es Semana Santa, las festividades de fin de año. Y en más noticias, polémica en las redes sociales y hasta memes ha generado la declaración del vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, quien con el fin de justificar la donación de medicamentos que recibió la administración del presidente Jim Morales a inicio de su gestión de los cuales muchos ya estaban a punto de vencer, Yafet Cabrera afirmó que los medicamentos que estaban vencidos no se iban a entregar y también dejó claro que incluso él en su carrera de médico y también como particular ha consumido medicamentos vencidos, con lo que pretendió restar importancia al vencimiento de las donaciones. Escuchemos estas declaraciones. Hemos tratado de estar pendientes que las donaciones que se hagan cumplan con los requisitos. Hubo una auditoría médica para establecer que los medicamentos no tenían fecha de vencimiento y los que estaban vencidos no se iban a entregar. La última información que tuvimos nosotros antes de ir a entregar estos donativos fue que había un plazo de vencimiento que se acercaba, que se podían utilizar y por eso fue que los fuimos a entregar. Yo como médico, incluso hasta en forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos. Por supuesto que nosotros debemos de cuidar por la salud y vimos que no hubiese ningún medicamento que se hubiese entregado que estuviera vencido. O sea, que si algún medicamento se pasó, habrá que revisarlo. Yo ya le dije al señor ministro que revisen bien esto porque no puede ser posible que vayamos a entregar un medicamento que esté vencido. Bueno, y precisamente eso era lo que decía ayer el vicepresidente, a partir de las declaraciones que sí están causando controversia desde ayer cuando él dice que ha consumido medicamentos vencidos. Esa es precisamente la pregunta que tenemos para usted en las redes sociales y puede compartir con nosotros. Pasando a otro tema, hoy se cumplen cuatro décadas. La fatídica madrugada del 4 de febrero de 1976, cuando un terremoto de 7.5 grados en escala de Richter despertó a miles de guatemaltecos. El movimiento telúrico, que duró entre 35 y 49 segundos, dejó alrededor de 23.000 fallecidos, unos 76.000 heridos y también daños en infraestructura a nivel nacional y la destrucción de más de 250.000 casas. Cerca de un millón de personas quedaron sin hogar. A continuación veremos un reportaje especial elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con el cual se busca rendir homenaje a las víctimas de este movimiento teléctrico.